Hola, en este video realizaremos este bonito sombrero hecho con reciclaje. Lo primero que vamos a necesitar es un molde para hacer la parte de donde entra la cabeza. Que yo lo voy a hacer un poco más pequeñito, pero la idea es esta. Vamos a ir poniendo en grudo y papel periódico las capas que sean necesarias. Yo puse dos o tres capas, así que ustedes pueden hacer lo mismo. Pueden elegir el molde del tamaño que ustedes quieran. Igual, la forma va a quedar bien. Lo vamos a hacer por todo nuestro molde. Ya que lo tenemos seco, lo vamos a desmoldar y sobre un plato que sea de la forma del sombrero que vamos a utilizar y del tamaño que quieran, ahí sobre este, cubriendo bien el plato para que podamos desmoldarlo, desmoldarlo, vamos a poner nuestro molde que ya habíamos hecho antes. Lo vamos a poner sobre nuestro plato o algo más grande, lo que ustedes quieran, pero este plato a mi me pareció bien. Igual, vamos a ir pegando con en grudo y papel periódico las dos partes. Igual, vamos a dar dos o tres capas para que nos quede bien, bien fuerte. Ustedes van acomodándolo como ustedes quieran, pero necesitamos que queden bien pegadas el periódico con el moldecito donde entra la cabeza. Igual es para, yo lo voy a utilizar para decoración, así que puede ser del tamaño que ustedes quieran. Vamos a hacer esto en todo nuestro trabajo, todo nuestro molde del plato. Y vamos a dejar secar muy bien. Este yo lo hice un poquito más afuera del plato, el periódico lo dejé un poquito más afuera, para que quedara como que la formita del sombrero mexicano. Como les digo, yo aquí no lo grabé, pero puse dos o tres capas para que me quedara bien fuerte. Así que vamos a repetir esto y vamos a dejar secar muy bien. Ahora, yo lo estoy pintando en color verde. Pueden pintarlo igual en color rojo, también se vería muy bonito. Pero yo decidí hacerlo solamente en color verde. Aquí ya lo tengo seco. Esta es la forma que necesitamos para la parte de arriba. Igual, en esta parte que les estoy mostrando, vamos a hacer como si fueran unos pétalos. Ahorita van a ver bien ustedes la forma, para que la hagan bien en su sombrero. Aquí vamos a dejar como un piquito que va a ser la parte de enfrente. Y vamos a pintar hasta donde empieza la parte plana. Ahora vamos a rellenar, como les digo, los pétalos que habíamos dibujado. Que aquí ya pintado se ve mejor. Lo vamos a hacer en todo nuestro sombrero. Y aquí ya lo tengo. Como ven, es como una flor. Pero al final no se va a ver así. Ustedes pueden hacer la forma que ustedes quieren. O dejarlo solamente verde. O pintarlo solamente los pétalos. Pero esta es la idea. Que se vea como un sombrero muy mexicano. Ahora vamos a puntear unas líneas. Igual van a ser como unos petalitos. Pero más chiquitos entre los pétalos grandes. Así como lo estoy haciendo aquí. Solamente es para que ustedes lo vean. Y de ahí se vayan guiando. Estas líneas punteadas las vamos a rellenar con diamantina. Lo que ustedes tengan a la mano. Yo la línea punteada la estoy remarcando con resistor. Y con diamantina encima. Ahora la parte que habíamos marcado por arriba. Lo vamos a rellenar igual con diamantina. La orilla de los pétalos. La orilla del sombrero. Y lo de arriba. Así es como nos queda. Aquí ya les estoy mostrando el final. Pero así. Toda la orillita de los pétalos. Con diamantina. Aquí no lo grabé. Pero la parte de arriba que había quedado verde. La pinté en color rojo. Así que igual. Esta decoración la pueden hacer como ustedes quieran. Yo aquí solamente les estoy dando la idea. Que es como si fuera una hoja. Pero. Rellena igual con diamantina. Igual. Adentro de los pétalos. Había puesto color rojo. Pero no me gustó. Al final solamente pueden. Pintarlo otra vez. Y ya. Igual. Todo esto es decoración. Lo que va aquí. Lo que tengo enfrente es. Una tipo de herradura. Que yo se la quise poner. Así que ustedes pueden idear. Todo lo que ustedes quieran. Y al final terminé con puntitos. Como ven aquí ya no se ven los. Dentro de los pétalos. El color rojo. Porque lo pinté. Y lo decoré. Y así es como nos queda. Solamente falta decorar la orilla. Que esto lo estoy haciendo con un tipo listón dorado. Pero tiene como bordecitos. Así que ustedes pueden utilizar. Encaje. Listón. Algo que se vea bonito. O hacerlo en otro color. Como ustedes quieran. Pero a mí así me gustó. Bueno espero que les haya gustado mi trabajo. Solamente acuérdense de reciclar. Y les dejo aquí en la descripción. Mi Instagram y mi Facebook. Y suscríbanse a mi canal. Para seguir viendo estos videos. Un saludito.